Nos ocupamos de muchas cosas. Esto es típico, o sea, la ciencia propiamente dicha actual es muy avanzada, muy especializada y normalmente para hacer que siga avanzando la gente se tiene que especializar mucho, de tal modo que cada vez saben más sobre cada vez menos, mientras que los filósofos, de todos modos, la visión que nos da este tipo de ciencia superespecializada es la de un espejo roto de la realidad. O sea, este espejo se ha caído, se ha roto, se ha hecho añicos y hay que recomponer los añicos para recuperar una visión global de la realidad que nos rodea y esta es la misión del filósofo. Pero también es una misión, por ejemplo, del divulgador científico. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la filosofía y la divulgación científica? Pues la diferencia es que es precisamente el sentido crítico. Hay dos cosas que no son filosofía, que son el cientificismo y el anticientificismo. El cientificismo es creerse todo lo que dicen los científicos. Los científicos dicen muchas cosas y, bueno, algunas... El típico insulto casi del filósofo continental sería positivista en este aspecto, ¿no? Ya, bueno, pero eso es otro tema, de todos modos, porque no he hablado ahora de los filósofos, pues, bueno, presuntamente positivistas que tienen razón. Sí, no estrictamente hablando, sino la etiqueta de... Sí, la etiqueta de... Es un positivista. Sí, pero, vamos, los científicos que no son... Bueno, científicos por autonomasia, por ejemplo, Newton, pues, Newton se dedicó muchísimo tiempo a la alquimia y se dedicó miles de páginas a una especie de lucubraciones teológicas ni extrañas que hacía y otras cosas por el estilo. O ahora mismo, pues, a veces, qué sé yo, si un señor que es una eminencia en el campo de la química de polímeros de pronto se pone a hablar sobre, pues, no sé, sobre los sexos o sobre la política o sobre otros temas que puede hablar, desde luego. Todos tenemos libertad de expresión, pero las cosas que dicen no es que estén refrendadas, por así decir, por la ciencia. Y, al mismo tiempo, dentro de la ciencia misma, en la física teórica, por ejemplo, hay enormes teorías que son importantísimas y muy sofisticadas matemáticamente, pero que no tienen ningún apoyo empírico. Entonces, hay que afinar. Y, en definitiva, normalmente, el principal defecto, desde un punto de vista filosófico, de los libros de divulgación científica, es que, a veces, se limitan a tomar nota de lo que van diciendo los científicos y no tratan de distinguir el grano de la paja. Es decir, algo es científico y tiene valor y es fiable, no por el hecho sociológico de que lo diga un miembro de la comunidad científica, sino por el hecho metodológico de que a esa conclusión se llega utilizando el método científico. En el libro sí que distingues algunos aspectos especulativos, los elementos especulativos de la ciencia y los elementos, la ciencia estándar, que se admitirían o deberían admitirse por la comunidad científica. Yo creo que si vamos a los filósofos hispanos, tanto en España como en Latinoamérica, mejores y más conocidos en las diversas generaciones, pues no, yo no diría que estén especialmente alejados de la ciencia. Lo que pasa es, claro, la ciencia requiere un poco de conocimiento y un poco de esfuerzo para entenderla. Un poco mucho. Pero esto pasa lo mismo, por ejemplo, si uno quiere leer a los clásicos griegos en su texto griego original, pues tiene que aprender griego. Y el aprender griego, bueno, pues no es una cosa de una especial dificultad, pero tiene alguna dificultad y requiere un cierto esfuerzo. No todo el mundo sabe griego. No todo el mundo sabe matemáticas, sino todo el mundo... Entonces la gente que no tiene ninguna ambición intelectual y que simplemente está en algún puestucho de profesor de no sé qué para ganarse unos dinerillos e ir tirando, pues... En fin, no es que yo lo critique. Todo el mundo tenemos que vivir y tal. Pero yo me entiendo que les dé pereza, pues, como remangarse y ponerse a trabajar y a estudiar y tal. Y entonces quizá les resulta más fácil una de estas actividades. Lo que pasa es que yo a eso no le llamo filosofía. Pero, en fin, una... ¿A qué llamas filosofía? Yo, bueno, yo llamo filosofía la gran filosofía. La filosofía que se parece a lo que hacía Aristóteles, a lo que hacía Descartes, a lo que hacía Leibniz, a lo que hacía Kant, a lo que hacía Bertrand Russell, a lo que hacen todas estas personas que hemos estado hablando. Sí, o sea, pero no solo esto, o cien mil más. O sea, la filosofía es una empresa que se puso en marcha preguntando una cuestión. La cuestión, la primera cuestión con la que nace la filosofía, la primera pregunta que se hizo la filosofía históricamente es la pregunta de qué están hechas todas las cosas. Entonces, la respuesta a esta pregunta, bueno, la iniciaron los persocráticos, que fueron los primeros filósofos, que para ellos estaba claro que filosofía era indagar de qué están hechas las cosas. Pero, por ejemplo, cuando el año pasado se ha, en fin, se ha comprobado experimentalmente, se ha descubierto la existencia del bosón de Higgs, este, que es mediante una máquina, que es el Large Hadron Collider, que es la máquina más cara de la historia, donde la máquina cuesta más de 5.000 millones, con un experimento que es el más caro de la historia, porque cada año que dura el experimento cuesta otros 5.000 millones. Entonces, ¿todo esto para qué? Para descubrir una partícula. Pues está muy bien, porque es la única partícula que queda por descubrir del modelo estándar de la física de partículas. Con esto, en la física teórica, queda muy clara la frontera entre el modelo estándar, que está ahora perfectamente comprobado, y las especulaciones estas, que no han tenido comprobación ninguna, pero quién sabe lo que pasará en el futuro. Por lo tanto, la filosofía, como digo, empezó preguntándose de qué están hechas todas las cosas, pero también preguntándose qué es la vida, qué es el hombre, de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el origen del mundo, cuál es el origen nuestro, todas estas grandes preguntas. Yo diría que la filosofía es la actividad que consiste en hacerse las grandes preguntas y tratar de responderlas. Y esto interesa a todo el mundo, desde luego, y no solo a los licenciados en filosofía, que por otro lado no hay que confundir los licenciados en filosofía con los filósofos. Ni todos los filósofos son licenciados en filosofía, ni todos los licenciados en filosofía son filósofos. No sé si habrá una clase de lógica, no sé, será un poco elevado. Bueno, en este libro, por ejemplo, dices, a mí una cosa que parece muy bonita, que la filosofía sería metafóricamente como un intento de religión racional, lo que incluye la búsqueda de una cosmovisión intelectualmente honesta que tenga en cuenta y evalúe críticamente los resultados de la ciencia. Una especie de brújula intelectual. También hablas ahí, también, y del libro de lo mejor imposible, de la búsqueda de la felicidad. Pero ahora, en esta línea que estamos hablando, me gustaría comentar cómo es que alguien como tú, tan interesado por los entresijos y por las minucias de diversos tipos de ciencias empíricas y formales, se ha empeñado, casi todos sus libros, en un esfuerzo divulgativo al gran público. No escribes para otros filósofos, o sea, o ciertos artículos muy específicos, no escribes para especialistas, la gran mayoría de tus libros son para el gran público. ¿Por qué? Bueno, no es cierto eso. Yo no escribo para nadie, en parte. Yo escribo para mí. Son libros muy claros, muy precisos, que se pueden leer. Pero la filosofía, todo es así. O sea, yo no conozco ninguna... Hombre, evidentemente, si yo escribo una cosa muy técnica de matemáticas o de lógica, eso no lo entiende nadie más que cuatro gatos, eso ya lo sé. Y en general, las revistas de matemáticas, pues no las entiende nadie. Es decir, las revistas, incluso un catedrático de matemáticas, profesional de la universidad, en una revista de matemáticas solo entiende de vez en cuando algún artículo que es de su especialidad. Porque la matemática está dividida en cientos de especialidades distintas y cada uno solo entiende lo de su campo. Pero eso no es óbvio para que este tipo de especialización técnica que requiere de unas matemáticas muy sofisticadas y de una terminología muy poco habitual. Esto no ocurre con la filosofía. O sea, uno, por ejemplo, cualquier libro de estos autores que hemos citado, tanto son españoles como extranjeros, de Torretti o de Mario Bunge o de Ferrater Mora, se puede entender, y si uno lee, por ejemplo, pues también, si uno le parecerá lo que sea, pero si uno lee a Wittgenstein, o si uno lee a Popper, o si uno lee a Russell, o si uno lee a, no sé, a Kassiger, o si uno lee a, bueno, aunque a mí no me gusten como autores, pero en fin, si uno lee a Nietzsche, o si uno lee a quien sea, esto se entiende. O sea, uno no trata de hacer... En el idealismo alemán había una tradición de que se escribían unas cosas, que aparte que no significaban nada y eran pura palabrería, pero se decía que en multitud de anécdotas, probablemente apócrifas, que había una voluntad de que no se entendiese. Siempre hay muchas anécdotas estas que se atribuyen a diversos pensadores y autores, que se dice que cuando escribían algo se lo daban a leer a su secretaria y le decían, ¿lo entiende usted, señorita? Y ella decía, sí. Dice, pues devuélvame el do, que vamos a oscurecerlo, a ver si no se entiende. Y efectivamente, por ejemplo, en la época aquella en que había... No sé si llamaba Heidegger, no sé cómo calificarle, pero, por ejemplo, un escritor de cosas abstrusas, decía unas cosas que nadie entendía y que son ininteligibles, y sobre todo, los que sí, claro, los que mejor lo entendían a Heidegger son los que lo leían en traducción, porque normalmente el traductor siempre lo mejoraba mucho, como no entendía nada, trataba de hacerlo más inteligible. Pero si uno lee en el original alemán, es que no entiende absolutamente nada. Y efectivamente, la nada nadea, y el habla habla, bueno, pues si la nada nadea, pues qué sé yo, pues el vaso basea, y el libro librea, y el zapato zapatea. Bueno, estas cosas se pueden decir, pero no significan nada. Y no significa que para entender, por ejemplo, estas cosas de Heidegger, pues que haya que... Ya, pero Heidegger es el último de esta tradición del idealismo alemán. Penúltimo, casi. Penúltimo, pero si uno se va al principio de la tradición, que está en Hegel, que es el primer filósofo, o ya, filósofo entre comillas, diría yo, yo no lo considero un filósofo, pero en fin, el primero que le pusieron de profesor... ¿Por qué no lo considerías filósofo? Y antes, ese comentario también con Nietzsche, que has hecho. Bueno, porque no sabía... Comparado con estos otros filósofos. Para mí un filósofo, o sea, para mí la filosofía es... O sea, bueno, tiene una vertiente teórica y una práctica, pero la vertiente teórica lo que trata de suministrarnos es un conocimiento de la realidad. O sea, Aristóteles trataba de saber de qué están hechas las cosas, de qué hemos hecho nosotros, cómo son las órbitas de las planetas, cómo empezó, en fin, cómo funciona esto, qué función tiene el cerebro, nuestro cuerpo, cuál tiene el corazón, cuál tiene el no sé... O sea, trataban de comprender la realidad. Entonces, cuando... Y Kant también, y todos. Y cuando a principios del siglo XIX, coincidiendo con el apogeo del romanticismo en Alemania, se reordenó la Universidad de Berlín, entonces, en Prusia, se dijo que... que todos los que estaban allí un poco mezclados, haciendo filosofías y ciencias y no sé qué, que los iban a separar. Entonces, a todos los filósofos que sabían algo de algo, los sacaban de allí y los llevaban a otros departamentos. Y allí, pues, se quedaban cuatro datos que no sabían nada de nada, que normalmente antes estarían allí para hacer un café y llevárselo al otro. Y les añadieron, pues, a los teólogos, a los críticos literarios y tal. Entonces, se creó una gente como Hegel mismo, que no sabían absolutamente nada de nada, excepto de teología y de cosas de derecho y de literatura. Entonces, por ejemplo, Hegel dice cosas tales como que... Bueno, cuando la idea sale fuera de sí misma y piensa en sí misma y tiene nostalgia en sí misma, entonces, en este ir y venir entre sí misma y él fuera de sí misma, tal, le entra una especie de tembleque y entonces dice, y eso es la electricidad. Bueno, pero esto lo está diciendo en la época, en que ya Maxwell y Faraday y tal están haciendo la teoría electromagnética. O sea que ahí ya, esto es un tipo de discurso que aparte de que es aburridísimo, ininteligible y realmente, pues, uno puede leer a Hegel, pues, como penitencia, ¿no? Y dice, padre, qué pecado, bueno, de penitencia, le tengo un capítulo de Hegel. Pero es una cosa... Pero esto no es que sea difícil porque hay ahí mucha matemática o porque él habla en griego, ¿no? Él habla en un alemán, muy malo, desde luego, pero bueno, habla en alemán y no utiliza ningún tipo de terminología científica. Pero luego esto va degenerando y que llegan estas cosas de Hegel. Pero todo este discurso le podemos llamar filosofía, si queremos, pues, yo distinguiría entre la gran filosofía y la pequeña filosofía. Y sí que es cierto que hoy en día, pues, por ejemplo, en muchos países, y en los países latinos en concreto y tal, pues que todavía hay mucha pequeña filosofía y que la pequeña filosofía tiene ciertas ventajas. Y la primera ventaja es que es mucho más fácil. O sea, si tú quieres decir algo sobre la estructura del vidrio, por decir algo de este vaso, pues eso es un poco complicado, tienes que meterte en la cristalografía, en la química y tal. Bueno, pues si ya te vale con decir cosas como que el vaso basea, pues bueno, para eso no hace falta estudiar eso. Bueno, lo dices o dices cualquier parida, ¿no? Dices que el vaso es la concreción postmoderna de la nostalgia del ser ahí. Bueno, pues muy bien. De la Fer Sokal, ¿no? Un poco la parodia. Claro, entonces, sí, pero vamos, repito que si hoy en día, o sea, hoy en día la filosofía, por ejemplo, en muchos sitios, y en España también, está bastante desprestigiada. Como se nota que, por ejemplo, en la universidad, para entrar a la Facultad de Filosofía basta con tener un 5, que es la nota más baja. Mientras que en otras actividades más prestigiosas, pues hay que tener un 3, un 2, un 1, tal, en otra. Y es muy razonable que la filosofía esté desprestigiada porque la filosofía que muchas veces, con la que la gente entra en contacto, pues es muy mediocre. Pero, por otro lado, hay un interés muy grande por la filosofía como dimensión humana. Es decir, que... Por parte del público general. Sí, a la gente le interesa mucho la filosofía. Incluso los autores científicos, que hace tiempo que hacen más filosofía que los filósofos, y venden muchos más libros que los filósofos, buscando Richard Dawkins, cuando Steve Hawking, cuando todos estos tíos publican libros, se venden como rosquillas. Pero se venden no porque la gente quiera aprender ecuaciones y sus datos. La gente lo que quiere es filosofía. Lo que busca en Richard, lo que busca en estos, es filosofía. La que no les dan los filósofos, pues la buscan ellos. Lo que bueno llama la filosofía espontánea de los científicos o algo así. Bueno, espontánea, no es espontánea. Que se crean, que también habéis criticado también. Lo que interesa a la gente. O sea, si a la gente le preguntas... No sé, pues... De... O sea, la gente se interesa mucho cuando se produjo, por ejemplo, la secuenciación del genoma humano. Pues esto es... Nunca se había podido hacer antropología filosófica porque para hacer filosofía de algo hay que empezar por conocer ese algo un poco. No se sabía nada del ser humano. O sea, Aristóteles pensaba que el cerebro era un refrigerador. O sea, no se sabía nada. Lo que es, las cosas que decía Deca eran absolutamente denenciales sobre esto. No sé dónde lo dice, no sé si la naturaleza humana, que hace apenas 100 años... No llega a 100 años. Bueno, en biología 53 conocemos a la gente. Hace 100 años o 120 años no se sabía que había genes ni genomas. No se sabía que había neuronas ni si estaban nerviosos. No se sabía nada de la evolución. No se sabía que la especie humana tuviese una evolución. No se sabía nada de los australopitecos, de los no sé qué. Nadie había analizado un gen. Nadie había escarbado en la Tierra para encontrar fósiles o huesos. Es decir, prácticamente, respecto a los seres humanos, no se sabía nada de nada. Entonces, claro, los filósofos no podían hacer antropología filosófica. Lo único que podían decir es cosas... Por ejemplo, podían decir cosas tales como... Bueno, empezar por las definiciones arbitrarias y absurdas como diciendo, lo simple es lo que no se compone de partes. El alma es simple. ¿Qué significa el alma? Y, como es simple, no se compone de partes. Como no se compone de partes, no puede descomponerse y, por tanto, el alma es inmortal. Ya está demostrado que el alma es inmortal. Este tipo de juegos de palabras, pues sí se podían hacer, pero eso no tiene que ver con el estudio del ser humano, ni con la realidad, ni con nada. Y otro, pues, podía decir otra cosa, ¿no? Uno podía decir, el hombre es un grito en la noche. Pues muy bien, pues un grito en la noche. Pero eso, pues, concebido como poesía y tal, pues a lo mejor tiene su gracia, pero ¿qué significa eso como conocimiento? Bueno, pasando un poco de estos aspectos más metodológicos, más de filosofía y de ciencia... Gracias.